Claro, ahorita para mí he empezado con el pie derecho, era la que estaba esperando, es los primeros partidos que iniciaba y obviamente metí el gol en el segundo, metí el tercero gol y en este me la sacaron, pero ahorita quiero aprovechar todo para la oportunidad que me están dando, que vean que estoy ahí. Claro, es lo que estaba esperando, te digo, ya llevo, bueno, acaba de llegar, tengo un año, pero ahorita es una gran oportunidad para aprovecharla para estar jugando con el equipo grande, que estaba jugando con la segunda, ahorita que me están dando la oportunidad quiero aprovecharla. Claro, aquí debes de estar día a día, si te descuidas es muy difícil recuperar el puesto y cuando entras tienes que hacerlo lo mejor posible y en mi posición meter gol. Claro, esa es mi meta, iniciar el torneo con el pie derecho y una victoria, lo que todo equipo quiere. Claro, obviamente uno empieza desde la copa, uno se muestra y de ahí te ven para llevarte la liga y pues es un buen equipo, chivas, obviamente si haces un buen partido, metes gol, te pueden tomar en cuenta para los minutos de menor. Claro, trabajo, el trabajo lo saca todo y ahorita el plantel está fuertísimo para iniciar y los profesores están ahí, te ven cositas y dale, te motivan mucho. Un grupo ahorita, te digo, ahorita he metido goles, me han visto y me dice, sigue adelante y porque va a llegar y ahorita ya llegó, me dice, aprovechala, no te descuides, meterle, meterle. Y yo igual apoyando a ellos día a día de que dale o cositas de que pueda ayudarlo. No, todo tranquilo, ahorita estamos luchando muy fuerte para, es la meta, estar en primera división, ya son dos torneos el tercero, seguro que estamos ahí, es un buen plantel y estamos trabajando fuerte para subir.